el exilio de lena es un ensayo de albert camis que mezcla de forma magistral elementos para la reflexión filosófica con una prosa clara y poética albert camis es ante todo un escritor un artesano de la palabra sus novelas y cuentos son técnicamente impecables hoy leeremos este ensayo que podríamos decir también el exilio de la belleza un ensayo de entre los mejores de albert camis al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado el exilio de elena por albert camis el mediterráneo tiene un sentido trágico solar y no es el mismo que el de las brumas ciertos atardeceres en el mar al pie de las montañas cae la noche sobre la curva perfecta de una pequeña bahía y desde las aguas silenciosas sube entonces una plenitud angustiada en esos lugares se puede comprender que si los griegos han tocado la desesperación ha sido siempre a través de la belleza y de lo que tiene de opresivo en esa dorada desdicha culmina la tragedia por el contrario nuestra época ha alimentado su desesperación en la fealdad y en las confusiones y por esa razón europa sería innoble si el dolor pudiera hacerlo alguna vez nosotros hemos exiliado la belleza los griegos tomaron las armas por ella primera diferencia pero que viene de lejos el pensamiento griegos el pensamiento griego se ha trincherado siempre en la idea de límite no se ha llevado nada hasta el final ni lo sagrado ni la razón lo ha repartido todo equilibrado la sombra con la luz por el contrario nuestra europa lanzada la conquista de la totalidad es hija de la desmesura niega la belleza del mismo modo que niega todo lo que no exalta y aunque de diferentes maneras no exalta más que una sola cosa el futuro imperio de la razón en su locura hace retroceder los límites eternos y en seguida oscuras eríneas se abren sobre ella y la desgarran diosa de la mesura no de la venganza némesis vigila todos cuantos traspasan el límite reciben su despiadado castigo los griegos que se interrogaron durante siglos acerca de lo justo no podrían entender nada de nuestra idea de la justicia para ellos la equidad suponía un límite mientras que todo nuestro continente se convulsiona en busca de una justicia que pretende total ya en la aurora del pensamiento griego heráclito imaginaba que la justicia pone límites al propio universo físico el sol no rebasará sus límites y si lo hace las eríneas defensoras de la justicia darán con él nosotros que hemos desorbitado el universo y el espíritu nos reímos de esa amenaza encendemos en un cielo ebrio los soles que queremos pero eso no impide que los límites existan y que nosotros lo sepamos en nuestros más locos extravíos soñamos con un equilibrio que hemos dejado atrás y que ingenuamente creemos que volveremos a encontrar al final de nuestros errores presunción infantil y que justifica que pueblos niños heredero de nuestras locuras conduzca hoy en día a nuestra historia un fragmento también atribuido a heráclito enuncia simplemente presunción regresión del progreso y muchos siglos después del efesio sócrates ante la amenaza de una condena a muerte no reconocía más superioridad que ésta lo que ignoraba no creía saberlo la vida y el pensamiento más ejemplares de estos siglos concluyen con una orgullosa confesión de ignorancia olvidando eso hemos olvidado nuestra nobleza hemos preferido el poderío que remeda a la grandeza primero alejandro y después los conquistadores romanos que nuestros autores de manuales por una incomparable bajeza de alma nos enseñan a admirar también nosotros hemos conquistado desplazado los límites dominado el cielo y la tierra nuestra razón se ha vaciado y al fin solos concluimos nuestro imperio en un desierto cómo poder imaginarnos pues ese equilibrio superior en el que la naturaleza mantenía la historia la belleza y el bien y que llevaba la música de los números hasta la tragedia de la sangre nosotros volvemos la espalda a la naturaleza nos avergonzamos de la belleza nuestras miserables tragedias arrastran un olor de oficina y de sangre que derraman tienen color de tinta por eso es indecente proclamar hoy que somos hijos de grecia a menos que seamos hijos renegados colocando la historia en el trono de dios avanzamos hacia la teocracia tal como hacían aquellos a quienes los griegos llamaban bárbaros y combatieron a muerte en las aguas de sal a la mina si se quiere captar bien la diferencia hay que volverse hacia el filósofo de nuestro ámbito que es verdadero rival de platón sólo la ciudad moderna se atreva a escribir ejel ofrece al espíritu el terreno en que puede adquirir conciencia de sí mismo vivimos así pues en el tiempo de las grandes ciudades deliberadamente el mundo ha sido amputado de lo que constituye su permanencia la naturaleza el mar la colina la meditación de los atardeceres sólo hay conciencia en las calles porque sólo en las calles hay historia ese es el decreto y como consecuencia nuestras obras más significativas dan fe de esa misma elección desde dostoyevsky uno busca en vano los paisajes en la gran literatura europea la historia no explica ni el universo natural que había antes de ella ni la belleza que está por encima de ella ha elegido ignorarlos mientras que platón lo contenía todo el sinsentido la razón y el mito nuestros filósofos no contienen más que el sinsentido o la razón porque han cerrado los ojos al resto el topo medita medita fue el cristianismo el que empezó a sustituir la contemplación del mundo por la tragedia del alma pero al menos se refería a una naturaleza espiritual y a través de ella conservaba cierta seguridad muerto dios no quedan más que la historia y el poder desde hace mucho tiempo todos los esfuerzos de nuestros filósofos han ido dirigidos a reemplazar la noción de naturaleza humana por la de situación y la antigua armonía por el impulso desordenado del azar o el movimiento implacable de la razón mientras que los griegos le marcaban a la voluntad los tímites de la razón nosotros hemos puesto como broche el impulso de la voluntad en el centro de la razón que se ha vuelto asesina para los griegos los valores eran preexistentes a toda acción y le marcaban precisamente sus límites la filosofía moderna sitúa sus valores al final de la acción no están sino que se hacen y no los conoceremos del todo más que cuando la historia concluya con ellos desaparecen también los límites y como difieren las concepciones acerca de lo que aquellos habrán de ser y como no hay lucha que sin el freno de esos mismos valores no se prolongue indefinidamente hoy los mesianismos se enfrentan y sus clamores se funden con el choque de los imperios según Heráclito la desmesura es un incendio el incendio se extiende Neche ha sido superado Europa no filósofa ya a martillazos sino a cañonazos sin embargo la naturaleza está siempre ahí opone sus cielos tranquilos y sus razones a la locura de los hombres hasta que también el átomo se encienda y la historia concluya con el triunfo de la razón y la agonía de la especie pero los griegos nunca dijeron que el límite no pudiera franquearse dijeron que existía y que quien osaba franquearlo era castigado sin piedad nada en la historia de hoy puede contradecirlos tanto el espíritu histórico como el artista quieren rehacer el mundo pero el artista obligado por su naturaleza conoce sus límites cosa que el espíritu histórico desconoce por eso el fin de este último es la tiranía mientras que la pasión del primero es la libertad todos cuando luchan hoy por la libertad combate en el último término por la belleza que se entienda bien no se trata de defender la belleza por sí misma la belleza no puede prescindir del hombre y no daremos a nuestro tiempo su grandeza y su serenidad más que siguiéndolo en su desdicha nunca más volveremos a ser solitarios pero es igualmente cierto que el hombre tampoco puede prescindir de la belleza y eso es lo que nuestra época pone cara de querer ignorar se tensa para alcanzar el absoluto y el imperio quiere transfigurar el mundo antes de haberlo agotado ordenarlo antes de haberlo comprendido diga lo que diga deserta de este mundo Ulises puede elegir con calipso entre la inmortalidad y la tierra de la patria elige la tierra y con ella la muerte una grandeza tan sencilla nos resulta hoy lejana otros dirán que carecemos de humildad pero esa palabra en cualquier caso es ambigua semejantes a esos bufones de Dostoyevsky que se jactan de todo suben a las estrellas y acaban por exhibir su miseria en el primer lugar público a nosotros lo único que nos falta es ese orgullo del hombre que es observancia de sus límites amor clarividente de su condición odio mi época escribía antes de su muerte por razones que no están demasiado alejadas de las que he expuesto pero por perturbador que sea ese grito viniendo precisamente de alguien como él que amó a los hombres por lo que tienen de admirable no vamos a apropiarnoslo y sin embargo qué tentador puede resultarnos en ciertos momentos darle la espalda a este mundo sombrío y descarnado pero esta época es la nuestra y no podemos vivir odiándonos ha caído así debajo tanto por el exceso de sus virtudes como por la grandeza de sus defectos lucharemos por aquella que de sus virtudes vienen de antiguo qué virtud los caballos de patroclo lloran a su dueño muerto en la batalla todo se ha perdido pero se reanuda el combate ahora con aquiles y la victoria llega al final porque la amistad acaba de ser asesinada la amistad es una virtud la ignorancia reconocida el rechazo del fanatismo los límites del mundo y del hombre el rostro amado la belleza en fin ese es el terreno en el que volvemos a reunirlos con los griegos en cierta manera el sentido de la historia de mañana no es el que se cree está en la lucha entre la creación y la inquisición pese al precio que hayan de pagar los artistas por sus manos vacías se puede esperar su victoria una vez más la filosofía de las tinieblas se dispara por encima del mar destellante oh pensamiento del mediterráneo la guerra de troya se libra lejos de los campos de batalla también esta vez los terribles muros de la ciudad moderna caerán para entregar alma serena como la calma de los mares la belleza de elena la leche de la récchelabona las dos son las retras las dos son las dos centros decanza